Muchas personas interesadas, porque la verdad que está tentadora la oferta, sobre todo en estos tiempos, Sofía Fernández, cuando, por ejemplo, están llegándose estas temperaturas y tenemos la posibilidad de comprar un aire acondicionado, por ejemplo, en 30 cuotas. Exactamente, o el Mundial, que falta tan poquito para comprar un lindo televisor, para disfrutar de los partidos o de la selección. O las dos cosas. Bueno, el que pueda, por supuesto. Ah, pero hay un límite de hasta 200 mil pesos. Y lo mismo en cada... eso es lo que no... Pero, mirá, un aire 120 más o menos. Y un tele, por menos de 50, encontrás. Así que entra todo en el cupo, hay temas que tengas la planta. Claro, eso sería interesante, ¿no? Justo te estás mudando y te viene bien el Mundial, justo en este momento, a la hora 30 viene barro. Sí, total. Exactamente. Bueno, antes de repasar todos esos datos que seguramente en casa quieren saber, vamos a escuchar una entrevista que realizaba nuestra compañera Marcela Navarro, que hizo una recorrida en algunos de los lugares en donde está habilitado la hora 30. Y la vendedora nos decía lo siguiente. A ver. Todas marcas nacionales, todo lo que es fabricación nacional. Por ejemplo, tenemos algo así en Bambi de 365 litros, que haciéndolo con el plan de 30 cuotas, te va a quedar alrededor de una cuota de los 6.500 pesos. Dividámoslos en 30 cuotas, ¿con un interés de cuánto? Más o menos es del 48%, entonces si hablábamos recién de la cuota de 6.500 pesos, se nos va a estar hirviendo más o menos alrededor de los 178.000 pesos la heladera, precio terminado. También se pueden adquirir aire acondicionado. Sí, por ejemplo, todo lo que es marca nacional en un valor alrededor de entre los 130.000 y 200.000 pesos, que más o menos abarca una categoría de 3.200 watts, 4.000, y sería más o menos alrededor de una cuota de 7.500, 8.000 pesos. Hemos tenido muchas consultas estas semanas anteriores, que cuando arrancábamos con todo esto, que para qué electrodomésticos eran, que qué interés tenía, bueno, y la gente muchas veces no conoce, bueno, con qué tarjeta se podía hacer, si era... Es importante, ¿con qué tarjeta se puede hacer? Es todo lo que es bancarizado. ¿Qué teles ingresarían en el programa ahora? Por ejemplo, estamos de 32 a 60 pulgadas. Este del medio, por ejemplo, este de 60 pulgadas. Eso te quedaría alrededor de una cuota de los 8.000 pesos. 8.000 pesos durante 30 meses con tarjeta nacional. Exactamente, todas cuotas fijas. ¿Qué es lo que más pregunta la gente, o celulares, de todos los productos? Sí, todo lo que es tele, heladeras, bueno, son las consultas de los electrodomésticos más grandes, yo creo que ahí todos se inclinan por esa consulta. Bueno, noto unos precios un tantito, un poco más para arriba. Eh, sí, vamos a repasar algunos datos. Fin de semana parece que hubo una... Sí, bueno, porque les vamos a dar algunas recomendaciones también, que tienen que ver con esto, pero miren, ¿qué se puede comprar? Lo hemos estado hablando, entró en vigencia el viernes pasado, ¿hasta cuándo va a estar en vigencia? Hasta el 22 del 12 al 22, una fecha capicúa, miren. ¿Qué se puede comprar? Televisores, decíamos, celulares, aires acondicionados, heladeras y lavarropas, todos aquellos electrodomésticos que sean ensamblados en la Argentina. Claro, es producto nacional... Ah, bueno, bueno, como producto nacional es un ensamble nacional. Exactamente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí está el tope, sí. Lo que decías recién, 200 mil pesos por producto sin intereses y el financiamiento es de 30 cuotas fijas mensuales, pero con una tasa de interés del 48%. ¿Qué dicen los que son entendidos en el tema? ¿Qué conviene? Porque obviamente que las tasas de interés en tarjetas de crédito... Es mucho más alta. Es mucho más alta. Sí. Esto es casi la mitad, pero siempre recomendaciones, porque ante esto hay un poco de viveza siempre, ¿no? Comparar precios semana a semana, porque lo que se ha detectado, al menos en algunos locales, es que antes de comenzar con este programa, aumentaron considerablemente los precios de algunos productos. Por lo tanto, lo que recomiendan los especialistas es ir a las diferentes tiendas que están habilitadas para la producción de la hora 30 y comparar los precios semana a semana. Por otro lado, la posibilidad de otros planes de financiamiento. ¿Por qué? Porque tal vez con alguna tarjeta de crédito, por ejemplo, se tenga cuotas sin interés. Por lo tanto, no vamos a hablar del 48% del interés... Sino de cero. De cero. Exactamente de algunas cuentas que tienen que ver con... O sea, algunos bancos, ¿no? El tema de esto es que te olvidas. Otra financiación. O sea, claro, te olvidas es un monto más chico, por tantas cuotas... Hasta en 2026 tendrías que estar más o menos... Pagando el aire acondicionado, por ejemplo. Es un tiempo, ¿no? Bueno, pero hay algunas personas que lo consideran como más importante... Que se licúa solita, te dicen, viste la típica, se licúa sola. Claro, es la posibilidad de adquirir quizás algunos de estos productos que son muy caros y que son grandes también, son electrodomésticos grandes y bueno, es la posibilidad, ¿no? De lanzar este Ahora 30, que bueno, la idea del Gobierno Nacional es promocionar aún más el consumo de este tipo de electrodomésticos. Sofi, una pregunta. El tema de presencial o virtual, ¿también se puede hacer este plan? ¿Se puede comprar? Bueno, es importante esa pregunta porque va a ser incorporada en el Cyber Monday que va a arrancar a partir de ahora, a fines de octubre hasta el 2 de noviembre y también se va a poder comprar, va a estar financiamiento en algunas casas que son las que están habilitadas para el Ahora 30 donde también van a hacer la promoción con esta nueva metodología. Así que bueno, lo van a poder comprar online a partir de que esté el Saber Monday. Bien, y ya no queda nada porque usted está diciendo hasta el 22 de diciembre está esto porque ya pasó el Mundial y todo. Hasta el 22 de diciembre, claro. O sea que vas a tener tiempo de ir pensándolo. Yo creo que el furor va a ser ahora. Sí, ¿no? El furor va a ser ahora por el tema de que comienzan las temperaturas altas para los aires acondicionados y también por los televisores para ver el Mundial. Esa también es una forma estratégica, ¿no? Pero por supuesto. Alentar el consumo. Claro que sí. Bueno, ya están todos los datos. Ya saben, arrancó el viernes, entró en vigencia. Hoy, desde este lunes, ya se pueden encontrar en las distintas casas habilitadas. Sí, el viernes todavía no se ha encontrado. Claro, todavía está como que recién arrancando. Todos habían dicho ya a partir del lunes muchas consultas. Así que veremos cómo funciona y que la idea del gobierno, bueno, sea eso, ¿no? De incentivar también el consumo nacional y la actividad económica entre sí. Pero bueno, comparar precios. Siempre. La recomendación.